Luego del censo realizado en el 2008-10, el resultado pues se dio de que estaban reconocidos los pueblos afro, indígenas, montuvios, no así el cholo. Y el cholo es aquel que ha asistido toda la vida en la costa, aquel de la navegación, hoy la pesca, artesanía, turismo. Estamos en un proceso y decidimos agruparnos como Federación Nacional. Antes de aquello pues hicimos un congreso constitutivo en Santa Elena el 31 de mayo del 2011, pero ya habíamos visitado la provincia de Los Ríos, El Oro, Guayas, Manaví y Esmeralda. Entonces estos dirigentes creyeron de que es justa la aspiración de que el pueblo cholo sea reconocido. Por tal razón de a poco hemos ido avanzando en provincia, invitando a los actores sociales, a gente que se dedica a la pesca, al turismo, a la paja toquilla, a la agricultura, que se definen como cholo porque tenemos una característica muy diferente a lo que es el pueblo montuvio. Si hablamos del pueblo montuvio, ellos se dedican a la agricultura, a la ganadería, el pueblo cholo es a la pesca, navegación, artesanía. Si hablamos del pueblo montuvio, se dedica, hacen amorfino, el pueblo cholo hace poesía. Si hablamos de las actividades, el pueblo cholo se dedica a la paja toquilla, a la mocora, a la atagua, o sea, en artesanía. Hay mucha diversidad en que el pueblo cholo está actuando y de a poco vamos tomando esta incidencia. En el 2011 hemos oficiado el ministerio a la presidencia de la república, donde siempre ha derivado al CODEMPE, luego a la Secretaría de Pueblo y ahora a la gestión de la política. Estamos articulando para que todo aquel que se autodefina como cholo, que por su característica es muy diferente al montuvio, se nos considere, mi distinguido amigo. Porque si hablamos de los otros pueblos, también fueron discriminados. El pueblo afro fue discriminado, el pueblo montuvio discriminado, el pueblo indígena discriminado. Al cholo se lo minimizaba, pero hay cholo como ustedes, periodistas, como nosotros, de que estamos dando la cara de decirles que tenemos el mismo derecho. Hoy tenemos una constitución incluyente, hoy tenemos una constitución que nos permite identificarnos como tal. Por tal razón estamos llegando a las provincias, a los cantones, buscando los gremios, y las organizaciones, porque de aquí, de este trabajo, que son en cinco provincias, ya lo hicimos en la provincia de Guayas, en El Empalme, lo hicimos en la provincia de Loro, Puerto Bolívar, hoy lo hacemos en Puerto López, Manaví, el 28 de este mes de abril lo haremos en Bavaoio, Los Ríos, y el 19 de mayo lo haremos en Santa Elena. Luego de estas cinco provincias, reuniones provinciales, haremos un gran avance en Montecristi, donde se va a detallar lo que es el folclor, lo que es la cultura, lo que es la centralidad, lo que es la costumbre, lo que son los juegos autóctonos que tiene el cholo. O sea, la diferencia, por qué queremos estar. Hemos avanzado un sinnúmero, pero aquí hay algo muy importante. Los cholos siempre estamos trabajando, hermanos, y venir a un evento como este, en realidad a veces demanda de mucha situación, como es el factor económico para movilizarnos. Hoy lo hicimos aquí en Puerto López, pero estamos seguros que en Jaramijó, en Manta, en Crucita, en los Arenales, en San Mateo, esta gente está consciente de que se autodefinen como cholos y van a estar en Montecristi. Usted verá una concurrencia masiva en Montecristi y en los cholos de todas las cinco provincias de la costa. Antes de hacer el evento, nosotros hemos llegado ya, hay una socialización, pero muchas personas, ¿qué sucede? Muchas personas no lo toman como en una consideración. Hoy estamos en ese proceso, gracias a la actividad de la política que nos está respaldando el extinguido amigo. Por supuesto que sí, claro, y el pueblo que es el mandante solo tiene derecho a exigir que sea reconocido.